Jejeje, no tengo ni idea, jejeje, el pájaro se ríe conmigo, no tengo ni idea de lo que es Cristiano Monkey. Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor, tienes pelo en la espada, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón, eres King Kong, eres una selva tropical y yo en el aire soy tu raza, todo tu boca no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural, y eso que yo de dientes no debería de hablar, pero al menos mi vida los puedo limpiar. Toalitos, sismatón, lobermán del vecino, doscientos marinos de un barco alemán en el tono te dejan entrar, las bufetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero. Pero te quiero. Sigo tu voz, me destrozan los nervios cuando estoy dormido y me vienes con cosas así como Aurea, ¿por qué no me quieres? ¿por qué no me abrazas? ¿por qué? ¿Y por qué? Poder que te calles, que pases de mí, que te abrazen tu madre, yo quiero dormir, ya que te vas mirar, a ver si ventilas un poco, mi amor, que tan cuento escapar. Pero no hay nada peor que tu ninfomanía, me tienes a saco de noche y de día, mi pobre flautilla que no puede más, no le da ni un segundo de cuento. Eres un ser insaciable, destrozas muñecos, hinchables de un solo achuchón, tu cama es un circo romano y yo soy el cristiano que tiembla esperando al león. Pero te quiero. Pero te quiero. Pero te quiero y por mucho que digan me vienes mejor que la Sharon Stone. De tu pelandera me he hecho dos abrigos que quitan del frío mejor que el visón. Tu olor con palacón, tardes, tan olor infernal de mis pies y eso sabe genial. Tu canapetito sexual es mejor que un gimnasio y contigo estoy hecho un chaval y por eso te quiero. Pero te quiero. Esa cancioncita también te la podría enseñar a tocar y cantar a la vez. Es con acordes muy facilitos. No está el Fa. Al principio, esta corte es el que más te va a costar aprender. Fa. No, no German, no American. I only speak English, French, Spanish, Valenciano. ¡Feliciano!